Buenas tardes, Iván. ¿Cómo están ustedes? Bien, varias consultas. La primera respecto a esto que decía Pascualini y si tendrá algo que ver que haya sido agregado militar, como para haber visto de cerca la experiencia mexicana y después avanzar en lo que fue formalmente el anuncio del presidente. La experiencia mexicana es catastrófica y la conocen todos los militares, los que estuvieron ahí y los que no estuvieron ahí. El tema del narcotráfico no se ha reducido, los niveles de producción y de envío a Estados Unidos siguen exactamente igual, han incrementado incluso, pero hay centenares de miles de personas muertas y hay una deslegitimación y una corrupción de las Fuerzas Armadas que son un problema para el futuro muy grave. Eso está documentado, hay cifras, hay datos muy precisos. Pascualini lo sabe. Pero él dice otra cosa muy interesante allí, en la frase que vos leíste. Él dice, si hubiera equipamiento y entrenamiento y se modificara la normativa potente. Ahora, la normativa no puede ser modificada por una norma de jerarquía inferior. Es la ley de seguridad interior la que prescribe que las Fuerzas Armadas, cuando intervengan en auxilio de las Fuerzas de Seguridad, en determinadas circunstancias que la propia ley prevé, deben hacerlo con su organización, adiestramiento y doctrina. Eso lo dice la ley de seguridad interior. Cuando Pascualini dice, si se modifica la normativa, se refiere a esa normativa. Por eso habla de adiestramiento y de equipamiento. Es decir, aquí ha habido una falacia difundida por el ex ministro Jaume Arena, según la cual, si nosotros necesitamos de las Fuerzas Armadas, dice él, como cirujano para operar en una emergencia, es absurdo que no les permitamos capacitarse para operar. Las Fuerzas Armadas no son el cirujano que opera, siguiendo con la metáfora de Jaume Arena. Las Fuerzas Armadas son el bombero que, en caso de incendio, apaga el incendio y rescata al paciente y al cirujano. Pero no son el cirujano. La normativa argentina, elaborada a lo largo de 30 años de democracia, por acuerdo entre todos los partidos democráticos, separa nítidamente entre seguridad interior y defensa nacional. Y prevé que, en algunos casos excepcionales, las Fuerzas Armadas pueden dar apoyo a las fuerzas de seguridad. Pero está claramente determinado cuáles son esas circunstancias y en qué condiciones eso se debe dar. Si se trata de una situación en la que ha habido un desborde de las fuerzas de seguridad por una situación excepcional, se debe declarar el estado de sitio por el Congreso y las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la emergencia, en los términos que yo decía recién, como el bombero que llega para rescatar al cirujano y al paciente. Es decir, entran con sus medios, con sus tanques, con sus aviones, restablecen la situación de seguridad fenecida y luego se retiran. Lo que está planteando ahora el gobierno es totalmente distinto, pero además lo está planteando en forma claramente inconstitucional, porque un decreto no puede modificar una ley, así como una ley no puede modificar la Constitución, y así como la Constitución no puede contradecir un tratado internacional de derechos humanos. Ayer, a última hora, terminé de leer la Directiva de Política de Defensa Nacional, que es un documento que trascendió, que hasta el momento parece ser que no es oficial, que tiene unas 40 páginas, pero que de alguna manera sería, y te lo pongo en potencial y seguramente vos tuviste acceso al mismo, el desagregado de alguna manera o la traducción del decreto presidencial firmado el día de hoy. Y me quería meter en una cuestión por ahí más cotidiana para todos nosotros y para los televidentes que están mirando, que son los conflictos gremiales, las movilizaciones, los reclamos por tierras, etcétera, cuando en ese documento se habla de objetivos estratégicos determinados por el Poder Ejecutivo Nacional. Esos objetivos estratégicos que son determinados por, en este caso, por el presidente, ¿podrían ser una manifestación? ¿Podría ser un conflicto sindical en algún área de la Argentina? La más renombrada ha sido Vaca Muerta, o eso es una, permitime la... Legalmente no, legalmente no, porque la propia legislación lo prohíbe. Hay una ley antiterrorista, por ejemplo, que plantea claramente que no puede aplicarse en caso de una protesta social o de una movilización en reclamo del ejercicio de derechos. Es una ley que fue sancionada en un terreno anterior, que nosotros la criticamos mucho, pero a la cual conseguimos que se le introdujeran modificaciones justamente para precisar esto. De modo que ante una manifestación reivindicativa de cualquier tipo, no se puede reprimir de esa manera considerándola terrorista. Son cosas totalmente distintas. Es decir, el gobierno está patinando en un lago de ilegalidad. No tiene la posibilidad de que el Congreso apruebe esas enmiendas y está violando el principio básico de las leyes vigentes que marcan tanto la de Defensa Nacional como la de Seguridad Interior y como la de Inteligencia Nacional, que fueron sancionadas por tres gobiernos distintos. La primera por Menem, la segunda por Alfonsín, la tercera por De La Rúa, ninguna de ellas por Kirchner. Marcan claramente las tres, la separación, la delimitación estricta de los campos de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior. El decreto de Macri no sólo modificó el decreto de Kirchner de 2006 que planteaba que sólo se considerará agresión externa, aquella que provenga de la fuerza armada de un país extranjero, sino que también derogó otro decreto del año 2011 que claramente, con toda claridad, plantea que hay funciones primarias de las Fuerzas Armadas que no pueden ser desplazadas por las secundarias. El decreto de Macri, en cambio, lo que plantea justamente es desplazar la función primaria de las Fuerzas Armadas, que son la Defensa Nacional, justamente, para comprometerse en actividades de apoyo a la seguridad interior. Con el concepto de la... Sí. Sí, lo saluda Luciana Rubinska. Quería preguntarle puntualmente, con este contexto que usted menciona y el marco de ilegalidad que usted menciona, ¿cuál es la búsqueda política, entonces? Bueno, podemos hacer especulaciones al respecto, pero a mí me parece que no es lo principal hacer especulaciones de cuál es el propósito. Yo puedo hacerlas, si tengo mis ideas al respecto, pero me parece que en este momento, hoy, me parece que lo más importante es tenerse a los hechos y no a las intenciones, sobre las cuales todos podemos tener opiniones. Yo puedo tener la mía, ustedes pueden tener la de ustedes, el ministro Aguad tiene la suya, pero los hechos son que esto es ilegal, que esto contradice un acuerdo fundamental y fundacional de la democracia postdictatorial argentina, con tres leyes sancionadas por tres gobiernos distintos, y reitero, ninguna fue de Kirchner, porque la idea que el gobierno está todo el tiempo tratando de instalar, es que ellos vienen a corregir la política que hizo el gobierno de Kirchner y de Cristina, de los cuales hablan en forma despectiva, y han de alguna manera instalado que decir K es ya, digamos, algo descartable y algo está mal. No, es la ley de Alfonsín, es la ley de Menem y es la ley de De la Rúa, las que están violando con un decreto de Macri, y eventualmente después una directiva estratégica militar. Digo eventualmente después, porque vienen hace muchos meses instalando, a través de artículos de sus periodistas obsecuentes, a través de trascendidos, a través de versiones, todo lo que van a hacer. Y han ido modificando, porque lo usan para ir midiendo las reacciones, e ir ajustando en función de eso. Entonces, que dejen trascender una directiva estratégica militar, no me asombra. Yo no voy a opinar de una directiva que no se ha publicado, porque es suficiente con el decreto que sí se ha publicado. Su gravedad es suficiente, como para tener además que hablar de la directiva estratégica militar. Y reitero, son tres leyes fundacionales de la Iglesia Argentina, sancionadas por tres gobiernos distintos, que no pueden ser modificadas por un decreto. El gobierno no tiene la fuerza legislativa para modificarlas por ley. Además, el presidente ha hablado, en Campo de Mayo, de un amplio debate sobre el tema. ¿Qué debate? Por sí y ante sí. A solas con agua algo decidieron. ¿Cuál fue el debate? ¿Qué se debatió? No hubo. Incluso, incluso las normativas, las leyes vigentes, dicen que tiene que debatirse. Y dicen que tiene que debatirlo el Congreso. Y por eso hay un comité de crisis que tiene representantes de las dos cámaras que tienen que participar en esas discusiones. Se han salteado todo eso. Porque están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa en tanto y en cuanto la sociedad no les ponga límites. Y esto es lo que se plantea en este momento. Esto es lo que está planteado en este momento. Perdón, ¿estabas terminando? Te iba a agradecer. Había un poquito de delay, pero termina, termina con lo que estabas diciendo, por favor. No, ya está. Sería reiterar lo mismo, Iván. Muchísimas gracias, Horacio, por el tiempo, como siempre. Gracias a ustedes.